Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido nuevamente en Pelota Baseball Podcast, dale like, comenta y suscríbete, vamos a leer la palabra de Dios para comenzar con el contenido sin censura, que el Dios de la esperanza, primeramente en el nombre de Jesús, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, señores, Romano 15, 13, esta palabra, señores, vamos a comenzar por aquí, mira, Carlos Correa ha tenido un resurgir, señores, ha resurgido poco a poco, este pelotero que recibe mucha crítica por muchos fanáticos, muchos lo tilden de sobrevalorado, señores, pero el tipo mete manos realmente en la postemporada y también es un tipo que tiende a comenzar lento y luego a prenderse, señores, ustedes pueden ver en sus pantallas aquí, el batazo que conectó Carlos Correa, señores, un enorme home run contra los atléticos de Oakland aquí, señores, ha despertado poco a poco Carlito Correa realmente y vamos a ver, señores, cuáles son los números de Carlos Correa en esta temporada para ver si oficial que ya despertó, bueno, mírenlo, señores, está bateando 299, está lento con los home runes, pero tiene 56 hits y tiene 31 carreras remolcadas, entonces, está casi metido en los 300, Carlito Correa, vamos a ver qué dice el pueblo, aquí hay uno que dice el único que está sacando la cara por los vecinos, wey, que Correa es el único que está sacando la cara por lo boricua, no por lo vecino, por lo boricua, señores, bueno, y es verdad, Javi Bae, lista de leccionado, Edwin Díaz, no puedes salvar un juego bien con los MEC, Lindor, está quedando de verde con su contratazo, y ahí hay uno que dice, Lázaro, eres tú, oye, diciendo que resucitó el hombre que ha resucitado Correa, señores, Correa es un pelotero que aporta mucho a la alineación de los mellizos de Minnesota, es un tipo realmente que ha tenido su baja, pero cuando él se prende, señores, al que habrá de Carlos Correa, que hay uno que dice lo siguiente, habrá un sobre todo de redé con mejor laberaje y OPS que Correa, ey, hielo ahí, mandando su cosita, señores, los queridos Boris realmente, mi gente, miren, el lanzador Reynaldo López lanzó hoy una joya monticular, señores, realmente, y su efectividad ahora es la más baja de la liga, oye esto, señores, Reynaldo López ha logrado, señores, tener ahora la efectividad más baja, de la liga, luego de esta gran salida que tuvo contra los Orioles de Bóltimo, señores, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla y disfrutarlo, bueno, señores, de Quiquei a la Bella, República Dominicana activa, déjame ver, aquí hay uno que dice lo siguiente, para los que dicen que RD no tiene pitcher, pero ven acá, ¿quién es que dice que RD no tiene pitcher? Realmente, Reynaldo López, un lanzador estrella de la MLB, y continúa impresionando con su desempeño excepcional en el montículo, mírenlo ahora lo que hizo, en esta salida demostró una vez más por qué Atlanta quiso firmarlo, señores, realmente dominó a los Orioles, ocho ponches, mejoró su efectividad a 1.69, la más baja de toda la liga realmente, señores, con una efectividad como esta, López se sitúa como el lanzador de la efectividad más baja de toda la liga y este impresionante registro, señores, realmente refleja la capacidad que él tiene para limitar a los equipos, hacer carrera y mantener a su equipo en una posición competitiva completamente, señores. López ha demostrado un excelente comando de su repertorio, de su lanzamiento, incluyendo una recta potente, un slide afilado, señores, y un cambio efectivo. Esto puede hacer que él mantenga fácil a los bateadores realmente fuera de balance y limitar a los bateadores, hacer el contacto sólido, señores. Tremendo rendimiento, está mostrando este lanzador dominicano, señores, y le ofrece una ventaja competitiva al equipo de los Bravos de Atlanta que están haciendo todo lo posible por ir a la post-temporada. Así que tener a un lanzador de la calidad de López en la rotación eleva la moral, señores, del equipo, proporciona más confianza también a lo que es su manager y a todo el cuerpo de lanzadores realmente como a la alineación ofensiva. Si este muchacho continúa, señores, y se mantiene en salud y resiliencia a lo largo de la temporada, es probable que continúe, señores, poniendo buenos números y no sabemos si puede entrar en conversación, aunque Ranger Suárez está muy fuerte para eso sobre el premio de Sayon, señores, con estas actuaciones que él está teniendo, se posiciona como un fuerte contendiente al premio Sayon, líder en efectividad, y esto deja claro que él es uno de los mejores lanzadores de la liga y también va a ser seleccionado al juego de las estrellas, el gran René Dolores. Señores, ha regresado el muchacho, ha vuelto sin duda alguna Fernando Tatis Jr., señores, wow. Está teniendo un mes de junio espectacular, ha regresado el niño sin duda alguna, señores. Creo que el muchacho, señores, con estos números que le está mostrando 4.17 de averaje, 4 honrones, 1.232 OPS. Yo creo que ya es oficial que Tatis Jr. está nuevamente en la palestra, posicionándose como uno de los mejores jugadores de la MLB. Ha tenido un impresionante desempeño, señores, en el mes de junio, mostrando una combinación notable de poder y consistencia en el plato. Miren, este promedio de 4.17. Señores, deja de que hablar, deja de que hablar. Tatis Jr. está conectando Hick casi en la mitad de cada uno de su turno al bate. Este alto promedio refleja su habilidad para hacer contacto sólido y consistente con la pelota. También está mostrando poder en este mes. Tiene 4 honrones, señores. Tatis Jr. contribuyendo a la gran ofensiva del equipo de San Diego y mostrando una gran capacidad para enviar la pelota fuera del parque. Su OVP, 4.80 al 2, señores. Ha sido efectivo, no solamente en el bate, sino también mostrando una gran disciplina en el plato, tomando base por bola y evitando ao fáciles. Realmente, el Sluggy, 7.50, señores. Indica que Tatis Jr. está conectando la bola con fuerza. Está conectando doble. Está conectando buenos extra bases. Realmente, y está avanzando los corredores. Mientras que su OPS, señores, es una combinación del OVP y el Sluggy. O sea, esto indica que Tatis Jr. está llegando con regularidad a la base. Está conectando buenos extra bases, señores. Y todo el que tiene un OPS por encima de mil en un mes merece estar en la élite. Realmente. Déjame ver qué dice el pueblo. Uno que dice la cara de San Diego y el dolor de lo que celebran solo los Hicks. Oye, eso. Señores, oye, que la cara de San Diego, señores. Déjense de eso. Déjense de eso. Todo eso es mandándole su pullita a Luis Arrae, pero tranquilo. Señora, que uno que dice titular para el All-Star. Claro que sí. Tatis Jr. va para el juego de estrellas, señores, y sea titular. Realmente, es uno que dice lo siguiente. Al fin debutó el hombre. Diciendo aquí que Tatis Jr. no se sentía y que ahora debutó. Señores, ustedes saben que Tatis Jr. es un pelotero completo que en cualquier momento puede mostrarte todo su potencial. Ustedes saben que este no es el potencial de Tatis Jr. Ustedes saben que él tiene más de ahí. Ustedes saben que él puede mostrar más de ahí. Realmente. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Me gusta cómo juega Tatis. Lástima que use su cremita de vez en cuando. Bueno. ¿Qué digo, señores? Yo leo aquí los comentarios aleatoriamente porque es un programa orgánico. Entonces, ¿qué podemos hacer, señores, con estos comentarios? Señores, Juan Soto. Óyeme, Soto, señores, en el momento bueno, aquí contra Kansas City conectó el batazo. Miren en sus pantallas. El tipo sigue mostrando el potencial real, señores. Soto volvió a demostrar su valía aquí ahora en la octava entrada en este juego crucial para los Yankees, pero al final perdieron los muros del Lebron, señores. El marcador ajustado, empatado. Soto se presentó a la caja de bateo en un momento de alta tensión cuando su equipo lo necesitaba, señores. Y ahí está la chispa que los Yankees necesitan siempre con Juan Soto. El tipo no decepcionó nuevamente a la hora buena ante un lanzamiento del lanzador sur. Los Soto hizo un contacto sólido, señores. Un batazo que resonó, una línea fuerte por la segunda base. Y el tipo lo hizo nuevamente, señores. Gran ovación de los fanáticos de los Yankees, como siempre, este batazo impulsó la carrera del desempate. Realmente los Yankees tomaron el control del juego en ese momento. Sigue demostrando, señores, que es un jugador élite. No sé por qué muchos lo critican de que por la base por boli y esta cosa, pero señores, el tipo se está envasando a diario. Entonces eso es crucial, señores. Un jugador élite capaz de cambiar el rumbo de un juego, ya sea tomando base por bola, conectándote un hick en momento oportuno. Que realmente Soto es lo máximo, es la mayor. Es un tipo que le da un cambio a la alineación de los Yankees de Nueva York. Y yo creo, señores, que el tipo vale los 600 millones. Comenten ustedes ahí debajo lo que usted opina. En mi opinión personal, lo que él está haciendo. Tiene 17 para la calle, más de 50 impulsadas, batea 3-22. Está compitiendo con Bobby Weiss Jr. por el champion back de la liga americana hasta ahora. No se sabe lo que va a pasar más adelante, pero hasta ahora mismo el tipo está poniendo números redondos y números confiables también, señores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opina el pueblo de esto? Muchos dicen que él no vale ese dinero, pero hay equipo que están esperando nada más la agencia libre, señores, para meter mano con la fiera Soto con este gran contrato, señores. Lo mismo Yankee de Nueva York se están acercando a él para ver si ni siquiera llega a la agencia libre. Los Yankees tienen un historial de ofrecer contrato grande a jugador estrella, como lo han hecho con Gary Cole y entre otros. Y yo sé que los muros de LeBron se van a sentar con Soto en una silla lo más pronto posible para tener ese mismo objetivo que tienen ahora, señores. Seguir compitiendo por el título de la serie mundial. Miren, los New York Mesa. Este equipo está por mostrar la rivalidad con los Yankees de Nueva York y quieren metérselo en el medio, señores. Ahí realmente los MES están dispuestos a competir a cómodo lugar directamente con los Yankees para asegurar tener a Soto. Y esto sería una gran victoria en esta rivalidad, señores. La gerencia de los MES está sólida a nivel de dinero, realmente. Y ellos están dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero para construir un equipo competitivo en las mayores. También otro equipo, señores. Soto podría ser la pesa clave de los New York Mesa antes de terminar. Miren, los Gigantes de San Francisco, señores. Este equipo de los Gigantes es un equipo con buen momento financiero. Recuérdense que le ofrecieron a OTAN y le ofrecieron a Aaron Jock ahí, señores. Y luego de perder esos tipos en la agencia libre, ellos, señores, están en búsqueda de un jugador élite como la fiera Juan Soto. Entonces, también están los solejos de Toronto. Este equipo también se quiere meter en la ola por el dominicano Juan Soto. Otros señores, esto han mostrado interés anteriormente. Al parecer, ellos lo han pedido vía cambio, señores. Y Toronto ha demostrado una gran capacidad financiera para competir por buenos jugadores. Y eso lo dejamos claro en su intento que ellos tenían para firmar a Chocero Tani realmente. Con una alineación ya fuerte, este equipo, nadie sabe si juntan a Brady Jr. y no lo cambian con el dominicano Juan Soto. Y arman un equipo súper competitivo. ¿Qué dicen ustedes? Dale like, comenta y suscríbete. Tú en Pelota Baseball Podcast. Bendiciones.